bueno pues hola a todos buenas tardes bienvenidos de nuevo a otro vídeo del canal os muestro la compra de esta semana como vengo haciendo habitualmente esta semana bueno pues he decidido irme a mercadona porque quería unas cosas de allí que al final por cierto no he cogido pero bueno mi idea era ir a mercadona y he hecho la compra semanal vale lo primero que os enseño es el ticket de compra esta semana me he gastado 69,38 y bueno pues así a grosso modo pues os enseño un poquito la compra que es esta que veis por aquí voy a intentar porque os leí por comentarios que una pena que no diera los precios entonces lo que voy a intentar es ir mirando el ticket y enseñando los productos vale así según me salen por ejemplo agua de agua de 6 litros por 78 céntimos vale que he cogido pues una garrafa vale para que tenga mi hija para toda la semana aunque últimamente está gastando más de una garrafa porque bueno ahora con el calor ya sabes que se bebe más pero bueno en principio he traído esta de 6 litros y si necesito pues iría por una o por otra vale luego he cogido atún en aceite de girasol por 6.45 que a ver es que tengo aquí toda tanta compra que no sé si encontrar los productos pero bueno vale es este envase que veis por aquí es un envase grande de 900 gramos y como os digo ha costado 6,45 y me sale que es ahora ya un polvo por unos 60 que es lo hemos cogido pues para cuando hacemos sobre todo cosas de pasta y tal hemos cogido esta semana este de gran apagano porque nos gusta muchísimo la verdad que por unos céntimos más merece la pena por el sabor que le da luego a la pasta y bueno pues hemos cogido este entran 100 gramos en el envase luego para mí me sale jamón de teruel que ese ya os lo he demostrado alguna vez que bueno he vuelto a repetir con él siempre y cuando puedo pues lo creo que lo voy a comprar porque está riquísimo este jamón es este envase que hay por aquí no es que entre mucha cantidad entran me parece mira ahí lo pone 14 medias lonchas pero la verdad que es que merece mucho la pena entonces bueno pues lo hemos vuelto a repetir su precio creo que lo he dicho son 3,55 luego que son de lonchas de cabra 2,88 vale que es este de por aquí que ya sabéis que tienen varios quesos de lonchas pero bueno y sobre todo a mi forma yo le gusta más este de cabra así que hemos cogido este y entran como por ahí por dos 8 lonchitas vale sale el kilo a 14,05 luego me sale 12 mini perdón 12 una de mini tortillas porque mi hija quería burritos vale entonces he cogido pues este pack que viene en 24 12 y 12 para hacerle los burritos que burritos dije también tacos bueno tacos perdón no burritos tacos y para ideal para tacos que me he equivocado yo además lo pone claramente y soy yo la que me he equivocado pero bueno entonces bueno pues se lo he cogido le he cogido ahora el relleno que ahora lo enseñaré a lo saldrá por ahí también la mini tortillas como os he dicho es 1,75 luego 12 huevos grandes de talla l que bueno pues eso siempre hay que tener siempre se necesita porque se gasta muchísimo y bueno me salen por aquí es que tenemos aquí tanto que bueno he cogido estos vale he cogido la talla l porque bueno pues me cunde más para cuando hago una tortilla o lo que vaya a hacer con ellos la talla l me cunde más vale si ponlo ahí en un ladito cariño lo guardando bueno pues 2,20 los huevos vale luego salchicha pack de 4 x 2,25 que son estas que veis por aquí vale sabéis que tienen de su marca pero bueno son la diferencia me parece que eran 30 céntimos o 25 así que hemos cogido esta de campo frío que son las que realmente nos gustan y como veis pues eso entran cuatro envases individuales de esas hechas cada uno luego que sobre en porción por 1,50 que eso bueno pues nos gusta ya lo sabéis también muchísimo vale tanto bueno pues así solo a mí me gusta mucho con un poquito de mermelada hemos cogido una puñita son 200 gramos y qué más hemos cogido jamón cocido 2,05 vale eso lo he cogido pues eso para desayunos y meriendas que es un envase individual de jamón york que saldrá por ahí por algún lugar si es que lo hemos perdido por el camino ah no 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 nos han perdido lo tengo por aquí vale es este envase vale he cogido uno porque luego dos se nos hace bastante cantidad entonces he cogido un envase como os digo para las meriendas y me sale pate fresco de fina hierba que bueno ya lo tengo por aquí ya lo muestro es este vale que lo he cogido igual para desayunos o meriendas Y este envase pequeñito sale por, a ver, pate fresco por 1,45. Luego lomo adobado por 3,95, que eso lo cojo, no es este, lo cojo mucho, ya sabéis, en mis compras semanales porque nos gusta mucho tanto la plancha como empanado. Así que he cogido pues este envase, ¿vale? Este envase que son, me parece, casi medio kilo, sale por 3,95. ¿Qué más? A ver, vale, pincho sin varilla, 4,60, que este me da mucho juego, ¿vale? Porque lo mismo lo hago con arroz, que lo hago con patatas, que lo hago con miles de cosas. Sale riquísimo y he cogido un envase, sale pues como veis por 4,60. Sin varilla, no de varilla. Sin varilla, claro, a 7,95, o sea que sale bien de precio. Luego me sale una de macarrones por 79 céntimos, que la última vez, bueno, por lo que he cogido una espagueti, así que he cogido macarron y en este caso he cogido el lisito. Son paquetes de 500 gramos. ¿Qué más he cogido? ¿Mini bombones, 12 unidades? Bueno, pues un paquetito de helados porque ya no teníamos y todavía nos siguen apeteciendo bastante. Así que he cogido este paquetito, que entran 12, como veis, así variados, está fenomenal. Y el precio de los helados ha sido 2,50. Luego, patatas corte grueso por 3,15, que son 2 kilos, es esta bolsa que hay por aquí de 2 kilos, ¿vale? Para hacerlo, bueno, pues con varias cositas que queremos hacer. Sale por 3,15 los 2 kilos, ¿vale? Como 1,75, no, menos, 1,40 y algo, calculo, me parece más o menos, no sé. No, 1,50, 1,50 son 3, 1,55 por ahí, el kilo. Luego, tacos de bacalao por 4,95. Es este paquete, ¿vale? Veis por aquí, he cambiado la marlucia esta semana por el bacalao, son 400 gramos. Luego, he cogido croquetas de jamón por 1,95, que, bueno, es que a mí me encantan, me gustan muchísimo. Y he cogido, bueno, pues un paquetito, que son 500 gramos, pues eso, para hacerlo alguna noche, ¿vale? Con alguna ensalada. Luego, por aquí, pizza de atún 2,60, ¿vale? Para, bueno, pues para todos, pero especialmente para mis hijos, que les gusta mucho. Ya sabéis que esta de Mercadona les encanta. Y, bueno, pues les he cogido una, sale con, como os he dicho, por 2,60. Y sigue subiendo de precio, como veis. Golosina, mis de pica, 1,60, que, bueno... No, 2,60 ya estaba esa pizza. Ah, no sabía, bueno. Vale, pues este, el mis de pica, pica, para que tengan un... Pues una cosita dulce, por 1,60, ¿vale? Entra, no sé, no sé cuántos gramos entra aquí, si son 200 gramos, cuánto... Ah, sí, mira, por ahí lo pone, 300 gramos. Vale, una balleta de microfibra para el polvo, que he cogido, bueno, pues esta de por aquí, que es especial para el polvo, ¿vale? Por aquí tiene, pues para que veas cómo es el tejido, está muy bien. Y no salía cara, salía por un 99 céntimos, creo que os he dicho, ¿no? 90 céntimos. Natillas de vainilla, por 1,5. Que son, bueno, pues este paquetito de 4, ¿vale? Que veis por aquí, que lo he cogido, pues para los postres. Y también natillas con galletas, que salen un poquito más caras por la galleta, 1,25, que es, bueno, pues este va a ser que veis por aquí, que entran también 4 unidades para que tengan algo más de postre. Y paté RM de salmón, ¿eso qué es? Ah, vale, eso debe ser lo de mis mascotas, seguramente. ¿Ah, sí? Sí, ese, ese, vale. Lo he cogido para Valdi, bueno, este paquetito, porque es el que mejor sale el precio. Entran 8 unidades, ¿vale? 8 bolsitas individuales. Y sale, como os he dicho, por 2 con algo. 2, a ver, no, ese no puede ser, ¿eh? Pone 95 céntimos, ese no es el de Valdi. Es esta, son estas, de paté salmón de mini, ¿vale? 95 céntimos y 95 creo que también es este, que este es de ternera, que los he cogido diferentes. El de ternera, ¿vale? Y de centimos menos, 85 y 95 el de salmón. Eh, 83 céntimos la leche sin medio desnatada, que hemos cogido uno, pero bueno, es una semana entera, así que cogeremos más. Pero en el carro no nos cogía, un San Jacobo por 1,35, que nos encanta también, con tomate natural, sobre todo en el famoso. Y he cogido un envase que entra en 4 unidades. Luego, chili con carne, 2,65, que es lo que os he dicho para las fajitas, que no sé por dónde anda. Vale, que eso lo he cogido para mi hija. Y bueno, está muy bien, lleva hasta los frijoles, cebolla, pimiento, hemos salido yendo, o sea que está fenomenal. Sale un poquito caro, pero bueno, yo espero que cunda un poquillo y bueno, era como un capricho. Tomate frito 0,85, que es el tomate frito normal, ¿vale? Sobre todo, pues, queso para guisos y pasta. ¿No has dicho el precio del chili con carne? Sí, del chili lo he dicho, 2,65. Berlina es de azúcar 1,35, que bueno, la veis por aquí, entran 4 unidades. Y berlina de cacao 1,45, que entran 4 unidades, que son para los desayunos. Luego, tirafritas, que es en mi capricho semanal, de 75 centímetros. Eso es mi capricho, ¿vale? Esto reconozco que no es para mis hijos, ¿vale? Que es para mí porque es que me he aficionado y cuando las veo las tengo que comprar. 150 gramos. Y luego, gelatina de carne, que es 2,30, que sí, esas son las de Valdi, ¿vale? Que son, bueno, pues, estas que entran, como os he dicho, 8 bolsitas individuales, que está muy bien. Y por último, limón exprimido por un euro, que es este, pues, sobre todo cuando hacemos cositas a la plancha y tal, lo utilizamos mucho. Y nos gusta porque este todo un montón, nos estropea y nos va fenomenal y el sabor es increíble, o sea, que nos gusta mucho. Pues esa ha sido toda mi compra, como habéis visto, han sido 69,38. Y, bueno, pues esto es lo que tenemos para esta semana. Compraré, bueno, claro, eso ya lo he enseñado, la carne y todo eso. Carne, pescado, bueno, pues llevamos el atún, los yogur, los postres, algunos desayunos, lo que necesitábamos de pasta y tal, y, bueno, pues un poquito de meriendas, un poquito de todo, ¿vale? Yo creo que no ha salido caro, la verdad, por 69 céntimos, pues llevamos bastantes cositas. Y lo único que me quedará, como os digo, por comprar esta semana será leche, un poquito más de pan de molde, que no he comprado porque me queda medio. Las cosas básicas. Y ya está, y a lo mejor un agua más para la niña. Y nada más, bueno, pues os dejo, venga, nos vemos en el siguiente videíto, ¿vale? Venga, un besito, que estéis bien, chao.